Mira, para nosotros poder hacer este trabajo, tenemos que irnos sobre la información que ustedes nos proporcionan. Es la primera base de información que tenemos. Lo que estamos tratando de hacer con la Procuraduría es ir creando estos índices, pero es parte del trabajo que estamos haciendo. Por eso nos ves en visitas con la parte de la Mesa de Seguridad, en las instituciones gubernamentales, para ir tratando de ver cómo podemos ir construyendo una información que permita conocer a la sociedad la verdad de lo que está sucediendo. Y no con el gine, digo, con el gine precisamente de clarificar de que todo no es ajuste de cuentas, sino unas cosas serán por ajustes de cuentas, otras serán pasionales, otras serán por varios tipos. Tenemos más o menos seis tipos de delitos que son. En el caso de los asesinatos en asaltos a casa habitación, es un tema que también preocupa. ¿Tendrán identificadas también las colonias en donde ocurrieron estos hechos o qué prevención hay en estos casos? Bueno, sí, también tenemos nada más que, mira, en el caso de casas, precisamente habitación, lo que está sucediendo ahorita que prácticamente con la nueva estructura que la Procuraduría ya tiene, a través de los camiones que tienen que ir al lugar y que están tratando de levantar las evidencias del lugar para poder tener identificación de datos, la cadena de información y todo ello, las cifras que presentamos son menores, pero son mayores cuando se dan en el secretariado. La Procuraduría inclusive probablemente les va a anunciar a ustedes que en breve habrá más unidades aquí para la Ciudad de León, tratando de tener mayor cobertura. Eso es con el fin de que la gente no acuda a denunciar, sino que la propia policía vaya al lugar con el equipo necesario a hacer el levantamiento de la información. Ellos van a midir el número de asaltos que hay en cada lugar y en razón a ello, calculan el tiempo que debe llegar una unidad y el tiempo que deben de tener. Entonces, todo ese tipo de cosas fue la que nos dieron a conocer, habrá que darle el puntual seguimiento y también igual tener la información necesaria, habrá información que tendrá que reservarse y habrá información que podrá estar disponible, sobre todo en cifras, crearnos las cifras de victimización en razón a una cifra clara, entendible por el público. Y en el caso del top 5 de las colonias de los homicidios, en Los Olivos, ¿qué se percibe estos asesinatos? Porque vemos que hace menos de una semana ocurrió otro en una carnicería. Bueno, yo creo que hay zonas en las cuales, una vez que tengamos detectadas con el loto de que es el local que estamos haciendo, ahí van a venir algunos datos de lo que perciben, y esa información se le compartiera directamente a las autoridades, sobre todo para que ellos tomen información de lo que sucede por sectores o por AGEPS o por zonas. Nosotros lo hicimos por AGEPS para no salirnos del esquema que marque el INEG, pero el AGEPS va a ser muy fácil de que ellos lo identifiquen con el nombre de la colonia. Y ya en otras palabras, ¿por qué León es seguro pero se percibe inseguro? Yo comento que de alguna manera el que las cosas se den una información en redes sociales, el que tú pases por un determinado lugar y veas acordonado una zona, el que veas más patrullas, el que en tu caminar en un metro, en un carro, o cercano a tu colonia sepas que sucedió, te va dando ese grado de inseguridad. Y también igual si tú vas entendiendo que, si tú vas percibiendo que ciertos lugares son peligrosos, peligrosos, que los caminos son peligrosos, que la ruta a tu calle no tiene el alumbrado, o que ciertos lugares se juntan pandillas, te va haciendo sentir inseguro. Entonces todo ese tipo de cosas también viene en esa información. ¿Esta encuesta cuándo nos la presentarían? Dijimos que va a ser el 19, Evelyn. Está programada para... ¿Para el 19? Sí, la tercera semana después. Perfecto, Luis Alberto. ¡Gracias por ver el video!